La Virgencita de la Merced 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 Tantas veces estamos tan separados Cada uno estira lo suyo Y lo peor, cada uno busca su propio provecho Y entonces así jamás podremos reconstruir el verdadero templo del Señor Siempre seguiremos en la pobreza Siempre vamos a seguir ¿Por qué? Y porque los políticos procuran simplemente enriquecerse El pueblo que sigue siempre en su ignorancia Sin pensar que votando y haciendo cosas que favorecen solamente los intereses de algunos Seguimos siempre también en la pobreza Y todos seguiremos en lo mismo Y al mismo tiempo muchas veces que del aspecto religioso No asumimos esa responsabilidad de un encuentro personal con el Señor Si nosotros entendiésemos lo que significa religarnos a Dios Significa buscar vivir la dignidad propia del hombre Y vivir la dignidad propia del hombre es la vida integral del hombre En todas sus dimensiones La religión no está aparte de la política, de la economía Porque todos hacemos parte de todo Entonces pidamos hoy al escuchar esta hermosa lectura Esta palabra del Señor que nos invita a vivir en una forma integral Ánimo pueblo, levántate Porque eres capaz Y sobre todo porque tienes la responsabilidad De vivir en la dignidad así como Dios te ha creado Y que la bendición del Señor realmente descienda sobre nuestro pueblo El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Amén